En la ciudad de Tijuana Cuento con un gran amigo No esperé en oír su nombre Cuando amales precavido Le canto a mi compa Champi Lo tiene bien merecido En la cuestión de mujeres No le gusta batallar Carga varias a su lado También le gusta pistear Dinero carga en la bolsa Por lo que pueda pasar Cuando viene pa' Durango En su rampa sea tranquilo Con una banda tocando Y escuchando unos corridos Por la 20 de noviembre Por Morraces muy seguido Y un saludo pa' mi compa el Brian Y pa' mi compa el Virolo Y fierro pa' la Rebo Pariente En la ciudad de Tijuana Por playas miran pasar Un achero que arreglada La usa el Champi pa' pasear Junto con sus cuatro primos Al Dani hay que recordar Al Dani hay que recordar Pleitos no los acostumbra Él es un hombre tranquilo Y a pesar de que es muy joven El compa es muy decidido Y el que lo quiera atorar Se le terminó el corrido Quiere ponerse de fiesta Lo mire haciendo llamadas El pareja está avisado Las plebes están invitadas Y el impacto va volando A la ciudad de Tijuana